¡Opa! ¡Se armó! Hoy es viernes, termina la semana, pero inicia otra semana. El día de hoy estoy súper feliz porque observen a quién tenemos aquí, EconoMark. Y cuando hablamos de EconoMark, hablamos de Carlitos Ugarte, nuestro amigo, el chef Carlos Ugarte, que hoy nos trae un plato fabuloso, fabuloso, muy, muy, muy rico. Y nos va a hablar también de muchas promociones que hay en EconoMark. EconoMark está en Managua, de la Rotonda del Huehuense, 50 metros al norte. Este es la mejor tienda. En artículos para el uso culinario de toda clase, ellos no venden un producto. Venden y hacen relaciones con buenos clientes. El día de hoy nos trae, Carlos, una receta exquisito. ¡Vamos a mi cocina! ¡Vámonos! Pero hágalo bailando, hágalo gozando, porque hoy es viernes de moda. Llegamos al fin de semana siempre bien animados, siempre felices de poder llegar a su casa. Quiero llamar a nuestro amigo Carlos Ugarte, chef, adelante a su casa. Bienvenido, Carlos, ¿cómo está? Excelente, John. Gracias por haber invitado nuevamente. Qué alegre, hermano. Gracias, no, esta es tu casa. Es tu casa. Viernes de moda, listo para la foto. ¿Qué nos traes, Rico, contanos? Bueno, EconoMark el día de hoy les trae una deliciosa receta que precisamente es de este mes de julio. Esta no sale en tu calendario. Claro que sí. Ah, bueno, señores, si usted tiene el calendario EconoMark, no solo tiene la receta, sino que su autor se lo va a hacer en vivo y a todo color aquí en Cocinando con Voz. ¿Tienen buenas ofertas? Excelente, John. Buenas ofertas y quiero que los televidentes se den cuenta porque estuve haciendo unas compras en EconoMark y pude ver que ustedes hacen unos combos interesantísimos. Hablamos un poquito, Carlos, de eso. Tenemos ahorita en vigencia promociones de combos de insumos de pastelería, que por la compra de insumos puede llevar moldes, platos y para hacer las decoraciones y los montajes, entre otras cosas. Tenemos promociones en equipos también ahorita. Ah, en equipos también, no solo accesorios. No solamente en accesorios. Ah, entonces está tirando la casa por la ventana, EconoMark. Recordá que el próximo lunes, a partir de lunes, no se me olvida, ahí va a estar en primera fila. Excelente. A partir de las 10 de la mañana, ¿verdad? A partir de las 10 de la mañana. Y no solamente es el lunes, se recorre toda la semana. Ah, toda la semana, ¿lo ampliaron? Así que no te podés perder esa gran oportunidad porque yo estuve viendo, por eso toco el tema de los descuentos, porque los descuentos que tienen son buenísimos. Sí, 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 excelente. Buenísimo, buenísimo. Tenemos precios de liquidación incluso, tenemos descuentos de un 5, 10, 15, hasta 20% de descuento. Aprovechenlo, como dicen Macario, porque esto no es diario, definitivamente es una muy buena oportunidad. Lad, discúlpame que te interrumpí, hablarnos un poco de tu receta, contanos qué tiene de elemento esa receta. Pechuga de pollo caprés. Vamos a combinar un poco los sabores tradicionales de la vea de Italia. Excelente, excelente. Vamos a trabajar con albahaca, queso parmesano, queso mozzarella, pollo. Cuando hablamos de caprés, usualmente a la gente se le viene la idea solo la ensalada. Así es. Pero podés agregarle pollo. Hicimos una modificación ahí de la ensalada caprés. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Manteniendo un poco los ingredientes. Vamos a dar entonces la receta. Usted tome papel y lápiz y hoy te va la receta. Vamos a ir rápido y económico. Así es, cocinando con vos, con un invitado de lujo que ya no es invitado, sino que parte de la casa. El chef Carlos Ugarte, el día de hoy trayéndolo esta deliciosa receta. Amigos, ¿con qué iniciamos esta exquisita receta? Vamos a comenzar cortando estos tomates para tenerlos ya listos para su cocción. Voy a poner un poco de temperatura. ¿Te parece en los sartenes? En los sartenes, en los dos, por favor. Excelente, perfecto, Carlos. Qué rico. Esta receta también entonces es del calendario. Así es, como te decía, cada mes tiene su receta. Excelente, excelente, excelente. Y otra cosa que es muy importante, que si hay amigos televidentes que no pudieron obtener el calendario en su momento, mensualmente estamos sacando en nuestra página de Facebook la receta. ¡Ah! Con que sí, ¿eh? Entonces síganos en las redes sociales, en Facebook como Economar. Usted va a poder tener esa receta maravillosa. Un comentario de nuestro amigo, el chef Carlos Ugarte. Y comentario extra también, porque muchas veces dicen, te ponen comentarios, chef, ¿qué podríamos suplementar de esto, lo otro? Tenemos bastante interacción ahí con los clientes. Nos escriben bastante en nuestra página de Facebook. Excelente, excelente, excelente. Y estamos tratando de tenerla siempre activada. ¡Súper, súper, súper! Empezamos entonces con los tomates. Tomate criollo puede ser, ¿verdad? Tomate criollo, perfectamente. El que tenemos acá, muy sabroso. Excelente. Un tips ahí de que para esta receta no tiene que ser ni muy maduro ni muy verde el tomate. ¿A qué se debe, Carlos? Que tiene que ser término medio. Porque lo vamos a cocinar un poco, lo vamos a asar. Y no queremos que si está muy maduro se pueda soltar mucho líquido. No queremos esa parte, sino que se mantenga la textura. Excelente, excelente. Ya sabes, es uno de los secretos que siempre nos gusta revelar a nosotros. Porque cocinar, la verdad que la gente si toma una receta, por ejemplo, y la hace paso a paso, pero hay pequeños detalles que no hay dejar de a un lado, porque es la base de la receta. Por otro lado, tenemos acá una pechuga de pollo. Ajá. Le vas a poner algo graso. Un poquito de aceite. Vamos a utilizar en este caso aceite de oliva, por favor. Aquí tenemos el aceite de oliva. ¿Qué cantidad más o menos? Solo para darle un brillito. Una cucharadita. ¡Una cucharadita! Este pollo lo vamos a sazonar con un poco de sal y pimienta fresca. Acuérdense que esto es un filete de pollo y, por supuesto, pollo rico, que es el más rico, el más rendidor y que sus servidores lo utilizan. Recomendado. Recomendadísimo el pollo rico. Excelente, Carlos. ¿Qué cantidad de pollo tienes ahí y para qué cantidad de personas rinde? Si es para hoy, para mí, tiene que ser una pechuga. ¿Una pechuga entera? O sea, como que dicen que... Pero con... No, no, pero con, por ejemplo, una libra, ¿cuántas personas pueden comer? Con una libra, dos a tres personas pueden comer. De dos a tres personas, ya saben, porque siempre nos preguntan, con una libra, ¿cuántas? Y eso, de ahí usted saca sus conclusiones y comen, si son de buen apetito, pues, tiene que ser hermosa esa pechuga. Vas a sellarlo ahí. Vamos a empezar a sellar. Excelente, excelente. Tiene que escucharse. Es correcto. Como dice el chef Jorge, está sincronizando esos sabores deliciosísimos el día de hoy con nuestro invitado, que ya no es ni invitado, vuelvo y repito, sino que es de casa, Carlos Ugarte, de Conomar. Y también, John... Buenísimo esas ofertas, me encantan. Vamos a ir con los tomatitos. Ajá, los tomates los tenés como quien dice que asar. Sí, van asados. Correcto, correcto. Le da un sabor exquisito. A mí me fascina el tomate asado. Le da un toque delicioso, ¿verdad? También tenés queso mozzarella. El queso mozzarella lo vamos a ocupar directamente en el pollo. Ah, en la pechuga lo vas a... En la pechuga. Ok, ok, ok. ¿Qué tiempo le vas a dar a las pechugas más o menos por cada lado? Son de siete u ocho minutos. En cuatro y cuatro por lado. Excelente, excelente. Es decir, el pollo, digamos, no tiene que tener tanta cocción como una carne roja, ¿verdad? Sino que siempre tiene que quedar bastante tierno. Bastante tierno. Todos estos accesorios me imagino que son de Conomar. Imagina bien. En la Conomar tenemos una línea de cuchillo, pinza, tabla, todo para tu negocio. Precisamente, ustedes las distribuyen, están súper prácticas. Súper buenas. Porque veo que ya no hay que ponerle papel por debajo. No, está goma en la esquina. Sí, 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 ayuda muchísimo. Y el colorido también es maravilloso. Claro. Según el género que estés cocinando, así mismo tenés. Tienen también para estos, porque eso en una ocasión me preguntaron, la semana pasada precisamente que la trajiste, ustedes tienen el stand donde se colocan los racks. Sí, eso también lo distribuyen. También lo tenemos en Conomar. Ah. Dado al tema de la cocina saludable hoy en día, a nivel mundial, las tablas se empiezan a diferenciar por colores para cada uno de los géneros. Exactamente. Para tenerlas bien divididas, tenemos estos racks también. Ah, perfecto. Te convido. Por favor. Una espátula. Buenísimo, buenísimo. No, porque me hicieron ese comentario. ¿Te acuerdas que la semana pasada trajiste también una tabla? Y fue lo primero que me dijeron, mira, tienen el stand donde se conservan. Sí, vamos a consultarles. El próximo programa te comentamos. Así que, alta el evidente. ¿Qué nos comentó por las redes sociales? Definitivamente, EconoMark lo tiene todo. ¿Cuál es el eslogan de EconoMark? EconoMark, de la mano con voz. Definitivamente, esta empresa hace relaciones, hace amigos más que clientes, ¿verdad? Salen súper satisfechos. Teníamos la presencia el día jueves de la chef Lorena. Ella compró todo su equipo. Ella tiene la empresa, la fábrica. La fábrica. Y compró todo su equipo en EconoMark. Y ella da testimonio de ello. Que ustedes le dieron un servicio. Mira, está fascinada. Porque no solo le vendieron un producto. Así es. Sino que han venido de la mano con ella en el crecimiento de su empresa. Qué bonito que es eso. Claro, claro. Esa es parte de nuestra labor. Sí, no, y no es eso. O sea, el cliente se siente satisfecho. O sea, y no es que vuelve, sino que ella hace parte de ustedes mismos. ¿Me entienden? Porque lo asesoran al 100% en su negocio. Bueno, tenemos estos tomates que están... Mirá cómo va tomando esa textura riquísima. Ese color de asado. Las pechuguitas también van... La pechuga, entonces, solo pimienta y sal. Sal y pimienta. Nada más. No necesita nada más porque los otros ingredientes van a ir aportando todo aquel sabor. Excelente, perfecto, perfecto. Veo que también vas a utilizar la licuadora. Vamos a hacer la salsa conocida como pesto. Ah, el pesto. A base de albahaca. Vamos a utilizar lo que son semillas de maraño, un fruto seco. Excelente, sí, sí, sí. Para aportar el sabor característico. Queso parmesano. Ay, qué rico. Y aceite de oliva. Excelente, Carlito. Gracias por traer esa deliciosa receta. Te luciste definitivamente en ese calendario que hiciste. Para que todos nuestros amigos tomen nota. Sirvan, preparen. Y es que lo bonito de este calendario que sacaron, mira, es práctico. Aparte de ser un calendario, le sacaron el máximo provecho. De hecho, una receta. Y no, parece mentira. Uno dice, bueno, pero una receta y un calendario. Yo doy testimonio de eso. ¿Cómo me sirvió? Yo te conté, verdad, testimonio con la receta. Y esa es la idea, que la gente mire. Sí, 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 sí. Y le sirva. No solamente para orientarse en el día. En el día, sino también en lo que va a comer, ¿verdad? Eso simula muchísimo. Vamos a irnos a pausa comercial, Carlos. Al volver, usted no se mueva, porque el día de hoy traemos una receta exquisita a nombre de la prestigiosa marca EconoMag. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!